Desde que asumió la presidencia Dinamo Luarte a través del Ministerio de Interior ha ordenado el cese de subprefectos provinciales y distritales. El último domingo 25 de diciembre se publicó el cese de un total de 312 subprefectos distritales. A ello se suma la renuncia de 17 de estos funcionarios en los días anteriores. Según precisa la resolución directorial, la entrega de los cargos de las autoridades cesadas deberá ser recibida por el personal administrativo de la misma subprefectura o el más cercano de circunscripción dentro del plazo establecido en la directiva que regula la entrega y recepción de cargo del personal del Ministerio de Interior. Asimismo, deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas, así como las declaraciones juradas de intereses, a fin de dar cumplimiento al marco normativo vigente. Subprefectos distritales cesados y renunciantes. El 20 de diciembre, 14 subprefectos distritales presentaron su renuncia a sus cargos. La decisión de cesar a estos funcionarios no solo se dio en las subprefacturas distritales, sino también en las provinciales. El pasado 16 de diciembre se dio por concluida la designación de un total de 183 funcionarios. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el premier indicó que se dieron por concluidas las designaciones de dichas autoridades, cumpliendo con estos compromisos, y adelantó que el gobierno nombrará próximamente a personas reconocidas y distinguidas para ocupar los cargos de prefectos y subprefectos a nivel nacional. Los peruanos necesitan autoridades y funcionarios idóneos, por ello se nombrará en los cargos de prefectos y subprefectos a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político y declarar vocación democrática.